Cada país tiene sus particularidades. Nuestro socialismo no puede ser ni calco ni copia, debe ser creación heroica. Luego me decían, hablábamos el otro día cuando hablaba con Arjona, cosas positivas en ese aspecto, los avances también en materia de enseñanza, de educación, de todos los aspectos, creo que son importantísimos, sería larguísimo de enumerar aquí ahora, pero que son avances que se están consolidando en el paso del tiempo, pero que también hay carencias importantes porque en el paso de los años, un país como Venezuela, tan sumamente grande, que procede de dictaduras anteriores, plantearse un plan de renovación de vivienda en toda Venezuela, sobre todo en Caracas, que a mí me llamó enormemente la atención, que es una ciudad de 10 millones de habitantes, cambiar toda la estructura de viviendas que hay allí, que a mí me llamaron la atención enormemente, porque digo, bueno, ¿cómo se puede vivir en Venezuela en edificaciones tan sumamente grandes, con pisos que igual hay hasta edificaciones de mil vecinos? Bueno, pues eso se está intentando cambiar, pero yo creo que es un proceso larguísimo que les va a llevar muchísimos años, y ya no hablemos de la periferia, de las zonas esas de los ranchitos que se llaman allí, que eso costará muchísimo, pero que se está haciendo un trabajo enorme y una campaña enorme para desarrollarlo. Venezuela es un país que produce absolutamente de todo, es un país rico, donde si se gestiona bien, yo creo que pueden verse muy cerca de la consolidación del socialismo que ellos están planteando. Otra de las cuestiones que, bueno, que ellos mismos lo reconocen, yo personalmente no lo presuncié, una de las grandes asignaturas pendientes es el tema de la, iba a decir, de la corrupción, el tema de la delincuencia en Venezuela. A nosotros nos advirtieron que por la noche no sabiéramos, y que si sabíamos que les avisásemos para acompañarnos, pero en el tiempo que estuvimos por allí y que fuimos a todos los sitios, la verdad es que yo no vi ningún tipo de delincuencia, pero si ellos dicen que una de las asignaturas pendientes es la delincuencia, pues es que la tienen y que además están preocupados por ella y que es una de las cuestiones que quieren atajar, y que imagino que después de tantos años, pues en esa situación, en países tan grandes, pues es una cuestión que les costará muchísimo también erradicar el tema de la delincuencia, pero que están trabajando enormemente por ello para que eso no se produzca. Y otra de las cuestiones que a mí me llamó muchísimo la atención también es que cuando se está hablando de que hay delincuencia, ver a los miembros del gobierno que asisten al acto en el auditorio sin ningún tipo de vigilancia policial, ni ningún tipo de vigilancia militar, más que con el servicio de orden de la gente de los sindicatos, de la gente del partido, te llama enormemente la atención, que la manifestación del primero de Mario, nosotros hayamos estado con el alcalde de Caracas, con el primer canciller, Nicolás Maduro, que estuvimos hablando con él, que toda la manifestación se hacía en foto con ellos, que había presencia de todo el gobierno sin ver ningún tipo de vigilancia, y bueno, esto se contradice con lo que ellos están diciendo de la delincuencia, como los miembros del gobierno tienen tan poca protección en una manifestación, que puede ocurrir cualquier cosa, ¿quién controla una manifestación donde hay millones de participantes en la manifestación? Y ellos estaban llamando y saludando a la gente y pasando y mezclados con todo el mundo sin ningún tipo de problema, bueno, pues te llama la atención, bueno, pues no tienen ningún tipo de servicio de seguridad, nada más que el servicio de seguridad de las propias organizaciones del partido y de los propios sindicatos que estaban colaborando con los actos del primero de Mario. Accedía todo el mundo a poder hablar con cualquiera de ellos, y si nos están diciendo que hay delincuencia, la delincuencia se puede estimar de muchas maneras, no el delincuente que te venga a robar o el delincuente que te venga a pegar una puñalada porque le pagan políticamente para quitarse un tío de delato, o sea, puede ocurrir de muchas maneras, y a mí eso me llamó enormemente la atención que todos los miembros del gobierno accedieran o que llegaran a la manifestación y llegaran a los actos en moto, se bajaran de la moto y asistieran al acto, como el gobernador de no sé qué estado, de no sé qué sitio, porque no me acuerdo, llegó la moto, se bajó, y yo digo, oye, usted no utiliza el Audi como los parlamentarios asturianos, o los de Andalucía, o ya no digamos los del Parlamento Español, y bueno, cosas que llaman enormemente la atención, que cualquiera persona del pueblo pueda acceder, eso que nos dicen y lo que nos llega aquí a través de la prensa es que aquello es intratable y que el trato que están recibiendo, pues como decía antes, que yo creo que en la dictadura franquista, yo creo que no tiene nada que ver aquí para tener una reunión con el consejero Torre, o con el Ayuntamiento de Fijón, que gobierna Forro Asturias, nosotros hace un año que pedimos una reunión y todo bien lo la tuvimos, y allí los encuentras en la calle y hablas con ellos, y además adquieren compromisos de, bueno, o sea, que quiero decir, que lo visto y lo comentado allí era que la gente, la gente, por lo menos la gente base, no los empresarios, estaban encantados de ese tipo de relación, y no lo estaban tanto con Capriles, y curiosamente el día de la manifestación del primero de mayo, él decía que estaba en contra de la ley orgánica del trabajo, porque era una ley que no era equitativa con los venezolanos, y que era una ley que protegía solamente a una parte, se refería que los empresarios quedaban desprotegidos con la ley orgánica del trabajo, entonces que él no la compartía, porque además era una persona de derechas y era una persona burguesa, así mismo lo manifestaban los medios de comunicación, y lo manifestaban las propias televisiones que no son del sistema, del sistema y las propias televisiones del sistema, porque, claro, como es lógico, pues ese tipo de declaraciones interesa distintirlas para que el pueblo sepa en realidad quién y el candidato de la derecha y por quién pueden estar representados, ¿no? Y bueno, en ese sentido, otra de las cuestiones que a ellos les preocupa, y que también tendrán que trabajar, que lo están haciendo, porque el tema de los servicios públicos también es algo que mejoró, pero que tiene que mejorar muchísimo más, lo que me impresionó más negativamente de todo, porque digo, no vi delincuencia, quizá porque no me haya tocado, vi otras cuestiones que me llamaron la atención, pero la cuestión que me llamó la atención más negativamente fueron los altos porcentajes de contaminación que hay, al menos en Caracas, yo no sé en otras ciudades porque no estuve, pero en Caracas, por el consumo de petróleo, de combustible que hay, o sea, es imposible transitar en la calle, y eso sí que lo tienen que cambiar, porque si no, la calidad de vida, y me imagino que tiene que ser horrible, por muy acostumbrados que estén, es irrespirado en una ciudad que se está consumiendo todo el día, en los coches, en las motos, en los autobuses, en los camiones, ahí tú Dios circula, ahí tú Dios circula, coche, moto, o sea, son todo vehículos en la calle, y para cruzar la calle te ves negro, te ves negro porque si no te atropella un coche, te puede atropellar una moto, y me llamó enormemente la atención porque está altamente contaminada y ellos están valorando alternativas para mejorar esa situación que se está produciendo de contaminación, porque además los autobuses, los servicios públicos de autobuses, son tremendamente viejos, pero una de las causas principales, y por eso yo creo que eso sí tiene remedio, es que el combustible llenar un depósito de gasoil, nos comentaban que cuesta 50 céntimos de euro, es decir, menos que una botella de agua, o sea, que la riqueza mayor que tienen en el país, que es el petróleo, no están haciendo una especulación clara del petróleo, porque tiene un precio donde, todo el mundo llena el depósito por 50 céntimos de euro, que es impresionante, ya veis la diferencia que hay aquí, bueno, pues es una de las cuestiones que a mí me llamó la atención en el aspecto negativo, porque esos altos índices de contaminación en una sociedad socialista, pues evidentemente tienen que mejorarlos y mucho, y bueno, yo creo que no me podría extender mucho más, porque la vivencia de los días que estuvimos allí no dieron más tanto, con tantos sindicales, que en mi opinión tenían que haber sido más, yo creo que no eran tampoco los días más apropiados por la actividad que ellos tuvieron en esos mismos días, pero que sí fueron importantes para conocer un poco más de cómo se vive en Venezuela, que podemos ver incluso en otros países de América Latina, en Colombia, cómo se vive la represión, los asesinatos, cómo hay sangre en la calle, una manifestación reivindicativa del primero de mayo, y en Venezuela es totalmente diferente, y la transición hacia el socialismo se lleva de forma pacífica, en la medida de lo posible, si no hay otra, como la que hubo en el año 1999, un golpe de Estado, un ataque del imperialismo, interesado, ellos tienen mucho miedo a las consecuencias del liberalismo, y yo creo que en eso están yendo por el camino acertado de hacer un bloque común contra esas consecuencias que ahora estamos viviendo en Europa, y desde luego, ya para terminar, yo tengo que decir que la impresión de Venezuela también es una impresión positiva en ese sentido, aunque tiene que mejorar muchísimo, sobre todo en el aspecto sindical, donde, como decía antes, están en un proceso de unidad sindical, donde ya este partido, la central bolivariana socialista de trabajadores, ya llevó un proceso, se constituyó el día 10 de noviembre, muy recientemente, del año pasado, el día 10 de noviembre, producto de la integración de otros sindicatos, el mar, la pesca, la ciudad y el campo, con otros sectores menos representativos, porque si hay 4.000 sindicatos, en Venezuela, me imagino que la mayoría de ellos serán sindicatos de rama, y ahí los sindicatos más representativos, pues ahora en estos momentos, es la central bolivariana socialista de trabajadores, que aglutina ya un número importante de sindicatos y trabajadores de sectores importantes, y la otra central sindical es la central sindical Únete, que también en el proceso del golpe de Estado tuvo un papel importantísimo, pero que hoy no está en ese proceso y que ellos están valorando ya con todo aquel sindicalismo más representativo, aglutinado, en una intersindical en Venezuela, porque creen que es la fórmula más eficaz para trabajar unitariamente dentro de lo que es el mundo sindical, pero aún están distantes de que eso se pueda conseguir, pero que sí que están haciendo un gran esfuerzo, y la prueba evidente fue el primero de mayo, y la prueba evidente fue el acto de la aprobación de la ley orgánica que la apoyó todo el mundo. Y yo no sé las fotos que estáis viendo ya por terminar, en ese sentido, bueno, hay muchas fotos del primero de mayo que se ve un poco como fue el primero de mayo. Hay fotos que hicimos también por la calle, las visitas que hicimos allí, y hasta hay unas fotos que si las visteis con unas chavalas que eran en el hotel, unas misis que estaban allí que coincidieron con nosotros en el hotel, y nos hicimos unas fotos, unas chavalas, mis Venezuela, mis Caracas, mis no sé qué, estaban todas allí y no tuvimos ningún problema de hacernos unas fotos con ellos, o sea que, tifo otra cosa, que seguro que salieron ahí también, pero aclaro yo para que no haya ningún mal entendido, que es una especie muy agradable si estuvimos hablando con ellas, con ellos españoles, no sé qué, y bueno, y con todo el mundo, porque los ciudadanos son tremendamente extrovertidos en ese sentido, no tienes ningún problema en hablar con gente de la calle, de un mercado, de que te cuenten cosas, bueno, yo creo que una gente estupenda, se ve que hay un tipo de educación que está en la línea de los objetivos del socialismo, que es lo que nosotros concebimos con el socialismo, y bueno, yo es lo que os puedo contar, si tenéis alguna pregunta que os pueda responder en función de los pocos días que pude convivir allí con eso, pues bueno, lo comentamos, sin ningún problema. Bueno, preguntas, opiniones, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Yo quería, porque creo que lo expliqué antes, el compañero que dije de UGT de Euskadi, la invitación de él, obedecía a una cosa muy concreta, yo decía que, bueno, alguien invitado a través de gente que estamos aquí sufriendo procesos represivos como la gente andalucía y tal, pero el compañero del País Vasco es una persona que fue concejal, yo no recuerdo ahora en qué pueblo del País Vasco, concejal del PSOE y se lo cepillaron por plantear una moción de crítica dentro de su ayuntamiento a la monarquía, entonces se lo apartaron, se lo cepillaron, se lo cargaron y es el representante, es el secretario general de autónomos en Vizcaya y resulta que se lo quieren cargar también porque es un tío bastante polémico pero él dice que ni deja el PSOE que ni deja la UGT que si se quieren que se lo carguen pero ¿qué pasa? que como tiene bastante fuerza y bastante apoyos dentro del sector de autónomos no son capaces a cargarse en ningún congreso y como es una persona que consideraban bueno pues este tenemos aquí que es un partido mayoritario del PSOE que está sufriendo las consecuencias porque es una persona crítica y tal, bueno, en la UGT que es el responsable de autónomos que es un sindicato mayoritario que también se lo quieren cepillar por tener una posición crítica con respecto a la política de partos con su posición en el PSOE pues lo invitaron a participar a ese nivel y fue y se despachó a gusto además yo le dije allí tío yo creo que esta vez consigue echar definitivamente en marcho porque es que además fue a la a la a Venezuela televisión y vamos los puso a París despachó a gusto con un GP con el PSOE con Dios y su madre y dice no se van a enterar tío que no se van a enterar la paz que llegues ya lo verás eso obedecía un poco a la invitación que creo que antes no lo dije porque por ahí parece que bueno y como invitaron a otros de Italia y a otro de UGT y del PSOE bueno pues esta era la razón por la que estuvo allí el compañero ¿Ustedes tienen la palabra? Yo hay un estero de la que aclara estero de un compañero de UGT mencionaste a un general que estaba un general español de inteligencia que pero no quedó muy claro un poco el papel el que estaba haciendo allí en expertos de evacuaciones civiles y movimientos así sobreaccionados no creo que está vinculado con las elecciones presidenciales del 7 de octubre ¿no? si si bueno nada yo la información la verdad es que me enteré desde que vine de allí ¿no? o sea porque él estuvo estuvo después del primero de mayo pero ellos tienen controlado yo la información que leí y además ellos dicen que tienen controlados a otros a otros sospechosos vamos sospechosos gente que está vinculada con el con el imperialismo yanqui y saben que entran en Venezuela y que entran con objetivos claros de apoyar a la derecha incluso con fines que pueden ser de apoyar otro golpe de estado en Venezuela entonces este tío fue a Venezuela se entrevistó bueno es que le controlan hasta los números de teléfono con los que llama el hotel donde estuvo hospedado con quien se vio con que empresario se vio y es un experto militar que estuvo en Bosnia que estuvo en un montón de sitios en guerras de ocupación y que es un experto dicen que es un experto militar en 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 desalojo de los povos cuando va a haber ataques militares cuando va a haber un golpe de estado para poner a la población fuera de de peligro de un experto en evacuación y quiero decir que esto está ocurriendo ellos saben perfectamente que estas cosas ocurren saben perfectamente quien entra en Venezuela saben perfectamente con quien se relacionan no puede ser de otra manera porque si no el riesgo es evidente de que pueden tener un golpe de estado y yo creo que del error anterior del golpe de estado que se vio por sorpresa y no esperaban que lo pudiera ver ahora si están preveyendo que pueda ocurrir un golpe de estos en cualquier momento a vida cuenta de que el capitalismo y es muy poderoso en Venezuela y de que el tío este de la derecha está puesto por el imperialismo yanqui porque no era el candidato que inicialmente se barajaba en Venezuela para ser el candidato de la derecha sino que fue impuesto prácticamente y está teniendo ya apoyos de occidente y antes que el apoyo de Felipe González lo tiene ya Felipe González ya se pronunció en favor en el apoyo al candidato de la derecha y también Rajoy y están esperando el apoyo de todos los países occidentales como no puede ser de otra manera y entonces bueno este tipo de gente afortunadamente los están controlando los están controlando y se sabe que esta entrada a la U a mí me preguntaron aquí hace poco allí no se comentó nada del militar español si se comentó del apoyo del gobierno español tanto del PSOE como del gobierno del Partido Popular a la derecha en Venezuela contra Chávez o sea es una posición clara la posición del PSOE la posición del PP es una posición clara en contra de Chávez en Venezuela y van a apoyar todas las iniciativas de los empresarios que hay en Venezuela y de los bancos que hay en Venezuela para deslocar a Chávez eso está clarísimo y ellos lo tienen muy claro y el resto de Europa también entonces bueno yo creo que es importante que los servicios de información funcionen en ese sentido porque si los servicios de información de Venezuela son capaces de detectar este tipo de infiltrados que tienen allí que además no les impidan la entrada porque eso es una de las cuestiones que dicen coño pero el tío entró y no iba de vacaciones el tío fue allí a entrevistarse con personajes de la derecha y fue allí a entrevistarse con gente para apoyar las presidenciales del 7 de octubre a la derecha un personaje de este tipo si no que coño va a hacer allí y bueno lo tienen totalmente controlado y si tienen controlados a otros pues a mí me parece estupendo que lo hagan y que hayan avanzado también en ese sentido que no haya tanta confianza porque ya la manera de poder consolidar el asunto yo ayer leía un periodo que no sé cuál era que Chávez hacía unas declaraciones diciendo que hasta las piedras de tal sabían que las presidenciales del 7 de octubre iba a ganar las elecciones bueno pues entrabas en los comentarios con eso y eran tremendos o sea que la influencia de los medios aquí y en el resto de Europa contra Chávez que impresionante la que está abriendo imaginar que nosotros que somos gente que estamos militando en organizaciones que tenemos una sensibilidad hacia el proceso socialista tremendo todavía a veces nos confunden ese tipo de información y decimos oye será cierto será posible será no sé qué imaginamos a gente de a pie a la sociedad normal lo que está llegando como van a hablar de Chávez pues lo consideramos un auténtico dictador y cualquier campaña que se haga fuera de Venezuela en contra de Chávez en contra del proceso revolucionario va a tener la aceptación de la mayoría de las sociedades en los países occidentales eso lo tienen claro por eso están haciendo esas campañas tan deslumbrales y bueno es importante es importante que estos temas los controlen yo creo que afortunadamente lo tienen que el ejército también está totalmente controlado en ese sentido cuando alguna jugarreta hacen para desprestigiar el gobierno de Venezuela cosas que pueden no ser importantes pero que en el fondo lo son lo que hacen en el aeropuerto con los turistas cuando llegan los temas más primocráticos allí que pasas 40 sitios y después cuando vas a embarcar en el avión te sacan todas las maletas te tiran todo te arman la de Dios y te quedas con la imagen vas coño nosotros nos faltaba el compañero de Antalucía entraba detrás de nosotros y cuando ya llevamos un cacho en el avión digo coño pero este hombre donde está estaba hablando yo con el compañero de Euskadi que coño esto no es normal vamos tiramos para adelante vamos a ver a la azafata y digo oye que nos falta el compañero dice no no les falta el suyo y 17 más que nos faltan dice pero esto es todos los días igual no se preocupen todos los días igual todos los días salimos con una alba de atraso por estos rollos y claro el compañero venía dívidos venía blanco además porque bueno rompieron cosas que traía de regalos para la familia y tal tiraron el sal solo porque mientras llegamos allí con la gente de la cancillería ningún tipo de problema registro ninguno pero en el momento que ya sale del control de tal que está en eso deben de tener gente para tal dice incluso la propia tripulación del avión dice bueno es que esto son campañas exageradas joder que que al turismo los acojones que vienes aquí encuentraste con esto sales te llevan con la maleta pasar un escáner cuando ya te sacaron todo de la maleta son cuestiones que que ostrosionan bastante lo que puede ser el prestigio gobierno dicen que ya por cuestión de droga el tema de que como utilizan bastante lo de la droga allí pero hay otra gente que tiene otra opinión en ese sentido dicen que hay una parte de esos militares que tocan bastante las narices en ese tipo de fijadas pero yo creo que los aspectos importantes los tienen bastante bien los aspectos generales que puede poner en riesgo el proceso revolucionario ¿alguien más? la enfermedad de Chávez es que allí allí no la gente no no cree bueno no cree la enfermedad de Chávez no la ve no la no a ver ellos no ven que sea una enfermedad para morirse saben que tiene cáncer porque no lo oculta otra de las cuestiones de la diferencia de la información que llega aquí eso es lo que te iba a decir que es que nos llega a nosotros una información muy exagerada de lo de la enfermedad yo creo que sí porque él tranquilamente dijo otra de las cuestiones bueno en el acto de la firma de la ley orgánica de trabajo él habló de su enfermedad es decir estaba hablando por televisión a todos los venezolanos dijo que se marchaba a la Cuba ese mismo día a poner otra sesión de quimioterapia lo dijo y dijo que tenía cáncer linfático según lo cual él no está apuntando su enfermedad absolutamente para nadie el pueblo venezolano sabe que tiene un cáncer pero lo que saben o dicen es que tiene un cáncer pero no se va a morir y por el tratamiento que está tal que puede que puede durar la tirada y puede estar morirse de cualquier cosa menos de cáncer ¿entiendes? sin embargo vemos que aquí en Europa prácticamente bueno es que además están centrando la enfermedad de Chávez y la muerte de Chávez con el final de lo que puede ser el proceso socialista en Venezuela ellos todo lo contrario es más bueno yo creo que además en el gobierno hay gente preparada hay gente joven tienen un gobierno tremendamente joven de personas jóvenes de hombres y mujeres hay un líder ellos tienen un líder el Nicolás Maduro es que yo creo que es un líder consolidado en Venezuela con muchísimo prestigio de un reconocimiento tremendo pero no se lo están planteando como líder que vaya a sustituir a Chávez no se lo están planteando pero es la cabeza visible de todo el gobierno de la representación del gobierno de Venezuela cuando Chávez está fuera es el que lo está sustituyendo a él ahora es un hombre bueno fue el cabrón la manifestación del primero de mayo fue el el que está llevando todo el peso del gobierno ahora en Venezuela que lo pudieseis ver ahí también en las fotos de la manifestación con todo el mundo nosotros también estuvimos estuvimos allí con él sin ningún tipo de problema pero no se lo plantean ellos no se lo plantean porque ellos se preguntan a la IC3 y dicen en Europa están llegando este tipo de informaciones que es que el Chávez no va a asistir se va a morir y tal que no que no que el Chávez no se va a morir y el Chávez tiene un cáncer como tienen cantidad de personas está siendo tratado del cáncer y Chávez no se va a morir y de hecho en la propia manifestación había consignas del primero de mayo había consignas de que Chávez no se va a morir y no me acuerdo lo que decían exactamente pero si lo gritaban en la manifestación contra el mensaje imperialista que está cambiando en Venezuela de que Chávez se va a morir y de que a partir de que se muera Chávez se acabó vamos yo no creo sinceramente no creo que estén ocultando una realidad porque no tienen ninguna no tienen necesidad de hacerlo en estos momentos yo creo que no porque yo veo que hay la parte de lo que es el gobierno y el partido socialista unificado de Venezuela yo si lo veo como algo consolidado allí por lo menos en cuanto a estructura y criterios y demás yo creo que es algo consolidado y que no se va a la posibilidad de otro candidato y sea el candidato de las elecciones presidenciales yo creo que lo tiene claro nadie nadie se plantea nadie ni 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 los comerciantes de la calle se plantean la muerte de Chávez ni en un momento nadie se plantea por lo menos que nosotros hayamos visto de que Chávez se vaya a morir por la enfermedad que tiene ahora si hay una cosa que a mi me llama la atención también de que el dijo que lo salvaba Jesucristo sacó la luz de allí en el alto dijo que le iba a salvar a Jesucristo yo ya me iba a saber yo creo que es una que es que todo es que todo son cuestiones que bueno a nosotros nos puede llamar la atención a ellos no a ellos no porque piensen igual que Chávez en ese sentido yo creo que son religiosos en el fondo en ese sentido tú que vas tú que vas a contracorriente